Un estudiante de enfermería y un chef en Perú han puesto sus profesiones al servicio del terror. Uno hace macabros pasteles, otro confecciona muñecas que ninguna niña quisiera tener. Liliana Shoy explica. Decenas de extrañas muñecas vigilan el sueño de Luis Vargas, un estudiante de enfermería que las rescata, a veces sin piernas ni brazos, de los mercados de antigüedades para cambiar sus angelicales rostros por caras diabólicas como las de los espantos de películas de terror. Las personas vienen y al momento de mirarlas, oye, ¿qué te pasa? ¿Estás loco? Si no, me dicen, ah, qué diabólico. Pero le digo, no, simplemente son muñecas, nada más. O sea, no es algo que, por ejemplo, no hay un rito satánico, no hay nada. A pesar del aspecto de las muñecas, Vargas no les tiene miedo, aunque confiesa que esta en particular lo pone nervioso por las noches porque activa sola su mecanismo musical. Pienso que esta muñeca quizás esté poseída por el dueño antiguo que haya tenido, ¿no? Puede ser un motivo por el cual esta muñeca suena sola por las noches. En otro lado de la ciudad, el chef Luis Ayala disfruta haciendo tortas y pasteles terroríficos. Nos enseña estos cerebros de masa elástica, una boca ensangrentada y estos pastelillos con la máscara de Jason, el asesino de la película Viernes 13. Por ejemplo, Jason tiene un ojo, un solo ojo y el otro está podrido. Tenemos que darle la profundidad del ojo podrido. El chef Ayala recuerda que algunos profesores de su escuela de cocina le decían que dejara de lado estos diseños, que ningún cliente los aceptaría. Una persona, bueno, ir a sus propios ideales, su propia religión, me dijo, estas son cosas hasta del diablo, no te puede gustar. Pero él asegura que sus extraños diseños son un éxito. He tenido clientes que sí me han dicho, tengo un miedo tremendo de partir la torta. Cosa que hasta antes de partir le han tomado un montón de fotos, se han quedado varias horas o hasta un día viendo la torta de cerca. El creador de las muñecas diabólicas y el excéntrico chef forman parte de una comunidad de amantes del terror que pusieron a prueba su imaginación en el denominado Festival del Horror. ¡Maldita sea, los estoy esperando! Un evento que congregó a cientos de jóvenes ansiosos por ver a los personajes de las películas de terror, pero también por comprar las macabras creaciones de estos artistas. En Lima, Perú, Liliana Choi, Telemundo. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.